Yo siento que, siendo sinceros, Javi Oliveira contra el tío Ashur debería ser la costelar. Aunque no sean muy conocidos en el mundo del streaming, que haya más famosos y con millones de seguidores más que ellos, sí, sí. Pero por el tema de lo que generaría esto, estamos hablando de los dos canales de salseo más importantes en español. Bueno, a mucha gente no le gusta que le llame salseo, a otras gente sí les gusta el contenido de salseo. Yo no sé si, yo creo que a Javi no le importa que le digan que su canal es de salseo. El Ashur no sé si le molesta o no que le digan que su canal es de salseo. Pero en Estados Unidos hay un creador de contenido que es más o menos un Javi Oliveira, solo que es más de eSports y Twitch y más de streamers. J. Lockie y también uno que se llama Drama Alert de Kingstar. Pues en Estados Unidos la cultura del reportero o periodista de creadores de contenido es muy aceptada. Incluso cuando hay polémicas, los mismos creadores tocan la puerta de este creador de contenido y le dicen oye, hazme una entrevista, oye, quiero hablar contigo porque quiero aclarar la polémica o quiero aclarar ciertos dramas. Por ejemplo, está Filipe de Franco también. Mucha gente le dice a Filipe de Franco, oye, quiero estar en tu canal porque quiero aclarar lo que sucede. Pero en el contenido en español siento que el tema del salseo, como se le dice, o reportajes o noticias o información está mal visto. O sea, estamos años luz del mundo anglosajón en cuanto a este tipo de contenido. Siento que el problema puede estar en la opinión. Creo que el problema llega en la opinión, pero es que tienen que entender algo los creadores de contenido. Si ellos no quieren que se hablen de ellos, pues que no creen contenido. Lamentablemente, o para beneficios de ellos, siempre se va a estar hablando de ellos, para bien o mal. Y habrá gente que informará, como el tío Shura, a lo mejor, de una manera objetiva, a lo mejor. Y otros como Javier Canijo, que es más subjetivo, que él da mucho su opinión. Y no le importa a quién seas, él va a dar su opinión y va a reportar también. Pero él da su opinión. Son estilos distintos. Entonces, al final del día, yo siento que la gente debe entender que esto es otra manera de contenido y debe aceptarla. Y lamentablemente por esto, muchas veces, Javi es dejado fuera en series. Y es duro. Porque, a ver, si es mi caso, yo creo que yo tomaría más la línea de Shure por un tema de conveniencia. Porque si eres tan así como Javi, corres el riesgo de que te corten de todos lados. Y él ha decidido ir por esa ruta y por algo es el número uno. O sea, le está yendo bastante bien. Y hay mucha gente que le admira y que le respeta. Pero sí es cierto de que si aspiras a asistir a eventos, aspiras a asistir a series, pues la verdad es que lo vas a tener muy difícil. Porque habrá gente que dice, ay, no, él es tóxico. Ay, no, él es esto. Ay, no, él es lo otro. Pero es un tema de ignorancia. O sea, yo creo que lo que hace Javi está bastante válido y no necesita, o sea, no es necesario como que la cancelación. Pero volviendo al núcleo de la conversación, Shure contra Javi en la velada del año 4. Ibai, tienes que afirmarlo. Ibai, hazlo. Y yo creo que lo que hace Javi está muy difícil. Y yo creo que lo que hace Javi está muy difícil.